... ... Tres décadas de investigación sobre nuestras tradiciones, en concreto el garrote, el tolete, el canario y la importantísima labor de investigación y de divulgación para que estos elementos que forman parte de nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestra cultura, que no se pierdan nunca. Y bueno, agradeciendo la presencia sobre todo el interés, el esfuerzo de investigación y que todas estas cuestiones de nuestro pasado, de nuestra historia, perduren y que podamos garantizar que se vayan transmitiendo de generación en generación, y que también sirva para instructores y educadores y divulgadores de esta parte de nuestro pasado. El libro más que nada es visual, porque somos conscientes de que la gente no lee. O sea, te enseño un tocho con muchas letras. Yo soy el primero que... Tienes que estar muy especializados para leer un... Entonces, se basa más en la fotografía. O sea, una imagen vale más que mil palabras. Y por eso el libro es muy visual. Supongo, y es didáctico, intentamos hacer lo más didáctico posible para adentrarnos. El primero es la higiene postural, porque si no está bien colocado las técnicas, son los pilares de las técnicas. Y hay una segunda parte que habla de las técnicas básicas, los básicos. Ya en las siguientes publicaciones, pues ya abarcaremos el resto de las técnicas. ¡Gracias!